Desarrolla las siguientes expresiones ¿Qué aplica a las propiedades? Venga, ya lo hago Esto era Vamos a ver Está multiplicando Se suma Yo es que lo separo en 3 Bueno, ahora lo voy a poner así El 2 lo bajo Ahí bajo 3 quintos Yo, bueno ¿Cómo lo haces tú? 3 quintos ¿De qué prefiero poner 3 quintos? 3 quintos Menos 10 No menos 2 Menos logaritmo de 100 Que es 2 Menos logaritmo de C4 Menos ¿Cuál me dice que así era? Verde A y B ¿Logoritmo de C4? ¿Logoritmo de C4? ¿Logoritmo de C4? Es bien ahora ¿Porro? Sí Terminamos ya y nos vamos Las ecuaciones ¿Qué es lo que tú me has enseñado ahora? ¿Qué aplican las propiedades? Esto lo hemos hecho ya 500 veces ¿En qué? Esto sería X igual a 17 por 13 Esto era, aplicando la propiedad, 36 entre 9 Que es 4 Esto era El ¿Qué? Entonces 5 elevado a 3 Porque el 3 lo pasa aquí Dividido 10 elevado a 2 Que lo queréis simplificar Y este quedaría El 3 pasa arriba sería 2 elevado a 3 Dividido El 1 medio pasa arriba 5 Porque raíz de 25 elevado a 1 medio es 5 ¿Vale? Y ahora vamos a hacer uno más complicado ¿Vale?